...que ingresaba en droga. Sí, un nuevo escándalo que sacude a los tribunales del Servicio Penitenciario de Bowen. Recordemos que está bajo investigación penitenciaria y presos la mayoría, la mayor parte de la cúpula del Servicio Penitenciario desde su ex titular con una investigación que amenaza con ramificarse a otras responsabilidades políticas que el interventor, el actual interventor Gustavo Villalascano, puso en dudas o en continuidad. La intervención tenía un plazo que ya se ha vencido, el gobierno no ha tomado una decisión sobre este tema. Y hoy, esta mañana, se presentaron en un móvil policial, dos uniformados, dijeron que iban a tomar huellas dactilares de presos, acotejarlas con un registro que tenían, hacer un procedimiento oficial. Le dijeron, bueno, los papeles parecían estar en regla, tienen que someterse por una cuestión de protocolo de todos los episodios que han pasado en los últimos tiempos al control canino. Un par de perros que olfatearon el auto y se dieron con que ahí había sustancias prohibidas de su comercialización por la ley. Había concretamente 21 cápsulas, 21 envoltorios con marihuanas. Estaban en la guantera del móvil de la policía. Estos dos suboficiales fueron detenidos, no se comunicó la identidad. Pero obviamente que más allá de lo que podrá decir el gobierno a favor de que los controles ahora logran que no entre la droga a la cárcel, o al menos esta no entró, estaba claramente destinada a comercializarla con los presos. Los policías, o sea, la policía de Córdoba tiene oficiales, suboficiales en actividad que andan vendiendo droga en las cárceles. Bueno, están detenidos las ramificaciones de ese escándalo, la corrupción, tal como lo ha planteado en todas sus intervenciones el fiscal Gavier, que lleva adelante la causa del mega escándalo de corrupción en las cárceles de Córdoba. Él insiste en con que estos hechos pueden que sigan ocurriendo y todo parece indicar que siguen ocurriendo.